Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 15, versos 1 al 12 y 17 al 18 En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abrán y le dijo No temas, Abrán, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande Abrán le respondió Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero Pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas Y haciéndolo salir de la casa le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes Luego añadió, así será tu descendencia Abrán creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo Entonces le dijo Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos Para entregarte en posesión esta tierra Abrán replicó Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón Tomó Abrán aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra Pero no partió las aves Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abrán los ahuyentaba Estando ya para ponerse el sol, Abrán cayó en un profundo letargo Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad Y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos animales partidos De esta manera hizo el Señor aquel día Una alianza con Abrán diciendo A tus descendientes doy esta tierra Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!